Considero que la formación recibida es bastante interesante porque he recibido muchísimas herramientas, muchísimas actividades que, bueno, me ha abierto un campo enorme con respecto a lo que son las nuevas tecnologías y a la competencia digital en el alumnado. Entonces la formación está específica, la llevamos a los centros educativos porque muchas veces esos centros educativos intentan ver que en otros centros están poniendo en marcha distintos recursos o distintas alternativas metodológicas para mostrarles una variedad respecto de por dónde pueden ir, los caminos que pueden recorrer, pues me viene estupendamente. Es un proyecto potente para hacerle llegar al alumnado toda la parte de desarrollo en competencias digitales, más pensando en la parte de robótica y pensamiento computacional por todo lo que hemos visto en la formación. La metodología es una metodología que me encanta porque es un elemento muy novedoso, muy llamativo, que el alumnado puede utilizar con facilidad y le puede llamar bastante la atención para llegar a los conocimientos que el profesorado se propone.